Hola, hola, miren vamos a hacer unas sincronizadas de chorizo con jamón Aquí vamos a guisar el chorizo, ya tengo la tabla caliente, miren Aquí tengo el jamón, tengo queso, tengo lechuga, tomate, cebolla, jalapeño, aguacate Y queso, mostaza y zapatillo Y las tortillas de harina que no pueden faltar Las horas principales, vamos a guisar aquí bien el chorizo que quede bien, bien doradito, miren Para hacernos unas sincronizadas de chorizo Estas nos quedan bien, bien sabrosas, miren Vamos a prepararlo así bien, bien doradito y ahorita ya esté bien doradito a la vez Ahí miren el chorizón, ahí va, dorándose Bien, bien doradito lo vamos a hacer, miren porque me van a quedar bien ricas estas sincronizadas De chorizo, miren Ya la hemos subido de carne, pero Y de jamón, de jamón también Pero ahora va a hacer chorizo con jamón Miren, miren que rica nos está quedando Qué bonito los dos ladrones Más que, mi hija me está ayudando porque ella siempre quiere ayudarme Claro, no nomás por ayudar, sino que al ayudar también aprende A mí quiere aprender y al rato también va a subir sus videos y todo Claro La cosa no nomás es ayudar aquí a lo mejor, también es aprender A mí quiere aprender Pero miren, esas sincronizadas nos van a quedar bien sabrosas Miren, el chorizo bien doradito Y ya tenemos el queso ahí ya rayadito Miren, ahorita van a ver qué rica nos van a quedar Y como ya tenemos hambre, pues ya queremos comer Miren, el chorizo ya estuvo, vamos a preparar Vamos a poner mis tortillas primero Dos tortillas Porque las hacemos gigantes para, con una comemos cuatro Oyes Nos quedan grandes Están deliciosas La verdad que a mí me encantan las sincronizadas Es la comida favorita de ella Ella siempre es sincronizada Se hace de chorizo, de jamón, de huevo, de todo hace De todo vale De peperoni también También Todo cuenta Ahora sí le vamos a echar nuestro quesito aquí Miren ya, ahí vamos a ponerle a prepararla ya Y sean generosos con el queso No sean cosas con el queso Ustedes echen este buen queso Miren así Bien regadito todo en las orillas Miren así Miren así, miren así Ok Vamos a ponerlas Y vamos a dejarlas que se duren un poquito Nada más Así miren ya el quesito Ok, ya las vamos a juntar Le ponemos su jamón Le ponemos su jamoncito Igual sean generosos con el jamón Hay que ponerle que salga bien cargadita Miren Y le ponemos otro poquito de queso arriba Para que lo agarre la otra tortilla Y miren así Ahí está Un poquito más Así Echenle sin miedo Van a ver qué rica nos va a quedar Ahora sí No se les olvide la otra tortilla Echen este chorizo encima Le ponemos la otra tortilla Para que se repita bien el queso Para ahorita poderle Cuando le demos la vuelta No se salga el chorizo No salga volando El queso Miren así Miren, ven qué bonito Se va haciendo bien doradita Vamos a dejar que se redita bien el quesito Para poderle poner su chorizo Y después ponerle todo lo demás Ya cuando le vamos a poner los vegetales Pues ya le apagamos al comal Para que no se cueza la lechuga Ni el tomate A ver, vamos a chequear Todavía no Se tiene que hacer Chiclos Chiclosita Así Vamos a darle la vuelta otra vez Miren Para que se vaya reduciendo el quesito Todo con las manos Ya está viendo La tortilla Miren el quesito Miren nomás ahí va Miren Miren Eso sí Que sabroso Miren Ahí está Miren Vamos a echarle su chorizo Chorizo Miren nomás Miren nomás Miren nomás Bien 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 Sabroso Que nos está quedando Esta sincronizada Es una delicia Echa el chorizo Que quiera Como la quiera De cargadita Y si no Y si no pues poco O mucho Miren así Se lo regamos Por todo Ahí está Miren Qué buena Súper sabrosa Nuestra sincronizada Vamos a taparla Un ratito Para que se pegue El queso La El chorizo En las dos tortillas Miren Ay Ya me dio A más Miren 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 así Y Vamos a ponerle Sus vegetales Sí Ya Los Destruí Miren 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 nomás En las dos tortillas Va el chorizo A ver Uy No se quiere voltear No se quiere voltear Ahora sí Le ponemos Su lechuguita Esa Lo que quieran Ponerle También Quieren Unchan Nada más Se la ríen Para todos lados Para que salga Todo Muchos Jalapeños Eso sí Muchos jalapeños, miren, todos los jalapeños hay que ponerle, eso está rico, eh, se las recomiendo, miren, háganla y verán, pueden hacerla de diferentes formas, de diferentes sabor, mistiada, como quieran, la pueden hacer, miren su jitomatito, su cebollita, su aguacatito y todo lleva, cebolla, pues le vamos a echar poca, poquita cebolla, esta es para aromatizar bien, sí, así, para cuando le den el beso al novio vaya bien aromatizante, miren, el aguacatito, ese no puede faltar, porque sin aguacate no saben igual, y nos gusta ponerle así, así rebanado porque cuando lo muerdes te salen los pedazos de aguacate, mmm, bien ricos, eh, lo cremosito del aguacate le da otro sabor, otro sabor, mmm, está bien, ustedes son generosos con todo, ah, póngale ahí todo lo que quiera, miren, ahí está, le vamos a poner su mostaza, su tapatío y su ketchup, eso es opcional, a nosotros nos encanta así, le ponemos de todo, si a usted no le gusta, pues no le ponga, pero nosotros sí, miren, ah, le echamos de todo ahí, van a ver ahorita que nos la comamos, qué rico está, mmm, eso es para, y no puede faltar el tapatío, el tapatío, o valentina, o el que tenga de salsa, sí, póngale, igual, sea generoso con ello también, mmm, y verán qué rico nos va a quedar eso, ahora sí la vamos a volver a tapar, mmm, miren, así lo más, miren, ha llegado la parte favorita, de que la vamos a probar, miren, es la mejor parte, es la mejor parte, miren, así, y nos quedó bien gordita, así como nos vamos a ir nosotros, sí, sí, ahí está, miren, vamos a partirlo en cuatro pedazos, cuatro, ok, aquí, aquí, hay que acercar, miren, nomás, qué rico quedó eso, sabrosísimas, miren, miren, ay, qué delicia, eso está súper sabrosa, nos quedaron, miren, wow, mira, ahí está, ahí, así terminamos con nuestra sincronizada, miren, así está, bueno, provecho, miren, ya, se la están comiendo, ya, miren, pues así nos quedó, miren, qué rica y sabrosa nos ha quedado esta sincronizada, bueno, se la recomiendo, háganla y verán, comente si les gusta o no les gusta, bueno, miren, qué rico, saludos para todos, bendiciones, nos vemos en el próximo video, bye, bye.